Ya están vencidos todos los plazos y porque queremos saber cuál va a ser la actitud de la empresa, qué postura va a tomar ante todos los reclamos que hizo esta organización gremial. Y bueno, si no hay respuesta a todo lo que nosotros le hemos pedido, tendremos que ir indefectiblemente al paro. Pero yo tengo fe de que las cosas se van a arreglar y que no va a haber necesidad de llegar al extremo de una medida de fuerza. De todas maneras, el gremio va a resguardar los intereses de los trabajadores. ¿Cuáles son los reclamos básicos que están demandando los choferes? Bueno, principalmente el pago del viático que realmente les corresponde. Y la entrega de la libreta de trabajo que todavía no la entregaron. El pago en términos, dentro de los cuatro días que marca la ley. El pago de horas extras, con los cálculos bien realizados, porque nosotros hemos observado que en algunos casos se han pagado horas extras, pero en forma disminuida. Y esto, nosotros queremos que la gente cobre lo que realmente le corresponde. ¿Para cuándo está prevista esta audiencia de conciliación obligatoria? Bueno, estamos esperando de que los llamen. En cualquier momento nos pueden convocar. Y bueno, ojalá Dios y la Virgen quieran que sea lo más rápido posible. Si el día viernes fuera posible, sería lo mejor. De no mediar algún tipo de solución, las medidas de fuerza retomarían. Hemos dicho, vamos al paro si no hay solución. Queremos solución para los trabajadores y queremos que se cumpla con el convenio colectivo de trabajo de la actividad. ¿Cuántos trabajadores están detrás de esta medida? 120 trabajadores. También hay una situación que está denunciando la UTA respecto a una empresa de viaje al interior de la provincia. Una empresa de larga distancia que circula en forma irregular, que no tiene adjudicados los servicios y que no paga los sueldos como corresponde. Lo tiene prácticamente el negro a los trabajadores. Y estuvo la gente de transporte de la Nación controlando vehículos en la terminal de Ónigo. Entonces, esta empresa, que es el antofagasteño, salía a la localidad de Belén, Antofagasta de la Sierra, desde la plaza de la estación. Algo totalmente irregular, que viola todas las normas legales del transporte, porque si no sale de la terminal es porque no está con los papeles en regla. Y bueno, esto ya nos han demostrado que es una empresa que no se compone bajo ningún punto de vista. Durante todo el gobierno del Frente Cívico estuvo protegida por la política. Y bueno, ahora como no hay quien lo proteja, ya directamente busca la manera de escabullirse de los controles que establece la provincia y el Estado Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!